Chicos, chicas, a todos, yo soy Cornelius de Estados y esto aquí es Minecraft, nos encontramos a día de mod, ya sabéis que todos los días del año aquí en el canal tenéis un mod sobre esta hora, de acuerdo, siempre es la misma hora, aquí a las 12.00 de la tarde de hora de España Y bueno, vamos a comenzar, pero antes de comenzar os voy a contar algo muy importante Esta mañana alguien ha decidido traumarme el día, ha sido un trauma psicológico muy fuerte Viendo un vídeo, uff, duro, es muy duro, yo me he reído bastante, he llorado incluso de la risa, vale, pero es duro el vídeo Son 10 segundos y lo voy a compartir con vosotros a la que, a la que ya, pum Bueno, espero que hayáis disfrutado del vídeo y nada, empecemos ya con el mod Vale, el mod es fácil, el crafteo es muy simple, es hierro, hierro, diamante, mesa de crafteo, madera, madera, madera y nos va a dar tal que esto de aquí, vale ¿Para qué sirve este bloque? Bueno, a ver, nosotros tenemos dos mesas de trabajo, de acuerdo Esta y esta, vale, esta de aquí y esta de aquí ¿Qué hace cada una? Esta crea objetos Crea objetos tal que, por ejemplo, si yo cojo oro y hago así, me he crafteado un peto de oro, de acuerdo Y esta de aquí hace el defecto, es decir, que tú pones un objeto, de acuerdo Y el mod lo que va a hacer es devolverte los lingotes Para eso el objeto tiene que estar bien de daño, de acuerdo Es decir, si lo has cogido un defecto y viene de durabilidad media Tendrás que repararlo para poder hacerlo, de acuerdo Viene muy bien, por ejemplo, para la malla Porque así puedes sacarte fuego, de acuerdo Son cosas interesantes Bueno, no lo he probado, lo del fuego, pero lo probamos ahora mismo, chicos Sin ningún problema No, no te da fuego Un fail mío ¿Vale? Es interesante, ya os digo, porque ya os digo A lo mejor al principio uséis el diamante para queís cosas Pero luego ya no lo queréis y listo O, por ejemplo, encantas un pico de diamante Y lo pones aquí Pones un libro y consigues el encantamiento del libro Y vuelves a coger el pico y lo vuelves a encantar Hasta que te puedan dar resultados que tu pico te interesen ¿No? Entonces eso también viene muy bien Y ya está, este es el mod Si has disfrutado del vídeo, dale like, suscríbete Y nada chicos, me ayuda más y mejor ¡Hasta luego!